Eres la única dueña, tú de mi corazón Eres lo más hermoso, por eso te amo yo Si algún día tú me dejas, te juro moriré Eres todo en mi vida y no sé qué haré Eres tú mi esperanza y si me dejas no seré ilusión Sería dolor en mi corazón Juntos y yo para siempre unidos por toda la vida Bailemos sin cesar esta canción Recuerda aquel beso que un día te entregué Que fue para decirte nunca te dejaré Para los doce se fue el día más feliz Nunca podré olvidarlo, es mi gran paso Eres tú mi esperanza y si me dejas no seré ilusión Sería dolor en mi corazón Juntos y yo para siempre unidos por toda la vida Bailemos sin cesar esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!